Bueno Franco, en primer lugar felicitaciones, la verdad el público se acercó, te acompañó en el acto de Asunción. Sí, bueno agradecido a todo el público, al general de ESA, a la región por habernos acompañado por estar en este momento tan importante para todo, general de ESA, a lo personal para mí también, ustedes saben que esto es un desafío enorme como ciudadano, como vecino, como joven, como vecino, pero a su vez como equipo de trabajo y eso es lo importante. Este es un arroyo que ustedes pueden observar, yo lo siento permanentemente y es sobre lo que me apoyo para poder salir, ¿no? Por lo general les decía que no estabas tan nervioso. No, la verdad que no, y de hecho lo disfruté muchísimo desde los juramentos que le tomé a los secretarios hasta la posibilidad de dar el discurso, bueno, la estabilé un poco si es cierto con el discurso de Elma porque es mi debilidad, ella lo sabe, la escribió muy bien, nunca la voy a poder superar, pero bueno, intento seguir sus pasos, me formé al lado de ella, la verdad que me guía en sus principios y confío en que ESA me va a permitir poder mostrar también las ideas que tenemos como equipo y como joven que son. Bárbaro. Ornella recién no aseguró, pero dentro de los cuatro años se van a casar. Sí, claro que sí, está dentro de los planes, pero bueno, vamos a estar ya, si Dios quiere, en los próximos meses. Acá los tenemos, bueno, ayer estaban un poco terminando la decoración de lo que fue el acto de hoy, lo veíamos eligiendo, señalando. Sí, sí, me acompañó mucho Ornella, bueno, no solo en la decoración de Navidad, sino también en el acto y me gusta que forme parte del equipo. Lo hace desde la crítica constructiva y de honesta y para mí es muy bueno eso. Se puede decir entonces que se viene el casamiento dentro de los cuatro años del gobierno. Sí, claro que sí. Bien. También una de las personas que tuvo que ver también con esto fue Sandra, ¿no? Desde temprano, en la organización. Sí, sí, confianza plena con Sandra. Le vamos a dar un cambio en la lógica de la comunicación de Muni y confiamos en que la persona de Sandra nos va a ayudar para organizarnos, para brindar la información que se necesita. Bueno, además está decirle que están todos los teléfonos de los funcionarios abiertos para que ustedes puedan llegarse con dudas, con consultas, con reclamos y también así con buenos comentarios, porque se hacen cosas bien y se hacen cosas mal, eso es parte del día a día, ¿no? Gracias, Franco. Gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Gracias. 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 Gracias.